¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Del DLC Guerras de Territorio, el segundo DLC de este grandioso juego Y nada, vamos a continuar, teníamos una llamada de Miles, justo que hemos cortado aquí Cuando nadie te dispara, la verdad es que... mola mucho ¿Y cuándo es la siguiente clase? Oh, pues... no lo sé Miles, ando un poco... He estado acabando los deberes pronto y ya he hecho todas las careras de casa Y te juro que no he vuelto a machacar el aro ni nada, lo prometo Me alegro de oírlo Miles, lo estás haciendo bien Te... avisaré cuando esté libre, ¿vale? Vale, ya Bueno, no quería cortar la llamada, tío, estaba ahí... Joder, he saltado ese edificio pero estaba a 50 metros Bueno, por lo visto le he dado ya a Peter la primera clase a Miles Interesante, la verdad, bastante interesante Habrá que ver cuándo llega la segunda Y quizá ya en el tercer DLC pues sí que aparece, no lo sé La verdad es que no tiene pinta, ¿eh? Yo creo que en este juego no va a aparecer Pero es posible que en una segunda parte de... No es Spiderman 2 o algo así Podría llegar a aparecer, ¿eh? Porque además el final queda abierto con lo de... Con lo de Harry y Norman Aunque ahora estamos continuando la historia Pero estamos continuando la historia por otro lado Con Black Cat, ahora con Hammerhead Joder, estoy tirando bombas en vez de minas ¿Qué es eso, tío? Venga, tú con el jetpack Venga, que sí, que sí Toma jetpack Más, tío, ¿en serio? Adiós 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 Más Venga, sí, sí, toma, toma, anda Me ha metido una buena, ¿eh? Más ¿En serio? Había necesidad de meter más, tío Pregunto, eh, pregunto Vale, ya estaba notando yo que me estaban disparando mucho Vale, es que vienen con torreta algunas Adiós Adiós, adiós, adiós Estos son los jetpacks Dan bastante problema, ¿eh? Eh, dan bastante problema Los jetpacks Vale, por suerte Con la concentración acabo de eliminar a estos dos ¿Más? ¿En serio? Sí Estaría bien quedarse arriba Vale, sí, primero Vamos a eliminar a esta gente Hostia, es que Vale, que no me dejaba usar Joder El de los coquetitos, tío Vale Vale No, esto no es la bomba Esto no es la bomba Vale Eh, vale, están allá arriba Vale, desde ahí no me pueden dar A ver, vamos a recuperar un poco de salud Porque madre mía, eh A ver, ¿se lo puedo tirar? No lo sé Hostias Sí, 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 sí Debemos darnos prisa, pero Controlando, controlando bien Vale, esto de la espada afuera Vale Vale Serio, tío Tío Ese, ese está muy roto, tío Voy a irme desde fuera, ¿sabes? Voy a ir cogiéndola así Porque es que El de los látigos está bastante roto Es que Ese tío Ese tío está demasiado roto, eh Igual que está roto el de la torreta Debe estar roto el de ese Vamos, tírale eso Vale, este está fuertísimo allá Y aquel ha caído también Uf Deberían Deberían entrar a ver cómo están Por si acaso Pues vamos por adentro Espero que los capos estén bien Muy listos para encontrar otro escondite Chicos, hay que repensar vuestra configuración de segura Vale Los capos Chivaches cababoquetes Come on Sí Los mismos que nos han sacado aquí delante Yuri Se ha esfumado Con los capos ¿Qué? ¿Es en serio? La tecnología que ha robado Tenía más cosas de las que pensaba Me dijiste que te ocuparías de esto Me dijiste que no me preocupará Así es Y la he piciado Lo siento No más descansos Ni lo de tomarme un tiempo Me pongo a ello Te llamaré cuando tenga un plan Mierda Buen trabajo Spidey Me lujo Bueno Pues nada Pues Pues muy bien Otra vez Skrival Hoy no tengo tiempo para esto Skrival Siempre hay tiempo para crear contenido Y más Cuando lo protagoniza El Spider Tío favorito de Nueva York En una serie de desafíos Voy a marcar la ubicación Porque es que no Hola ¿Me marcas la ubicación? Por favor Voy a marcar por al lado ¿Vale? Para tenerlo Porque es que No sabía dónde era Bueno pues nada Vamos a ver Vamos a ver qué desafíos de Skrival Tenemos en esta ocasión En este DLC Pero la verdad es que Los que hubo en el En el DLC de Black Cat A mí me molaron bastante La verdad es que sí Podrían poner los mismos Sin cambiarlos Yo Yo lo jugaría Bastante A gusto Y si no pues nada Pues tío Es que no No lo sé Es que no tengo ni idea De que van a sacar Y de nuevo Allá vamos Estoy deseando ver Qué tipo de acción Nos trae Speedy Para la segunda temporada Mira La verdad es que estoy Negociando con otro Servicio de suscripciones Y Por favor Si yo prácticamente Te descubrí Y si te vas Mis fans estarán muy desgustados Nada No me jodas Tío Mando sin batería Vale Dejadme un segundo Que Pille otro mando A ver Vamos a hacer Un apaño aquí rápido Ponemos El mando a cargar Y cojo el otro Porque tampoco sé Qué batería tendrá el otro Espero que tenga algo No tiene batería tampoco Vale Tiene poca batería El mando Espero que aguante Vale Tenemos Seis Otra vez Sería lo más normal Vale Sería lo más normal Pero no Parece que hay cinco Hay uno aquí Otro aquí Dos Tres Cuatro Y cinco Hay cinco Vale Pues hay cinco desafíos De Scribble Tenemos dos desafíos De combate Dos de sigilo Y uno de artilugio Vale El de artilugio Está bastante bien Y los de sigilo La verdad es que me molaban Bastante Pero no sé Sigilo aquí con esto No sé cómo va a ser Tendrá que tener algo de especial ¿No? Porque aquí había Evita que te detecten los enemigos Y los sensores de movimiento Hay sensores de movimiento ¿Qué dices? Enreda los sensores de movimiento Para desactivarlos temporalmente ¿Vale? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Desafío perdido Me ha tenido que detectar Un sensor de movimiento Pero yo no he visto ninguno Es que No sé cuáles son Los sensores de movimiento No sé Me debería de marcar el juego Algo ¿No? Los desafíos estos Hay que hacerlos rápido ¿Para qué? Para conseguir puntuaciones altas Y eso Pero no sé Me voy a tomar mi tiempo Porque es que No tengo claro Cómo funciona Usa objetivos De intromisión en foto Para conseguir los puntos adicionales A los desafíos de Scribol ¿Realiza una puntilla de intromisión en foto? Que sí, que sí Vale A realizar derribos sigilosos En la zona resaltada Vale Vale La zona resaltada es esta de aquí Vale Ahí está No, no Si tiene su gracia Lo de cogerlo Mientras estamos aquí A tope Los sensores de movimiento Sigo sin saber dónde están Voy a reventar a este Yo creo que a ese Lo puedo reventar también Y a este ¿Pero qué sensores de movimiento? Es que no sé dónde están los sensores de movimiento Vale Ahí está Hay uno ahí Puf Menos mal que lo he reventado rápido Vale Vamos a reventar a este Buf Este está fuera de la zona Por muy poco Pero vamos Que Mira Joder He reventado a este Justo cuando ya no estaba en la zona En serio Vamos a reventar a este Que es el último Y con esto lo tenemos Vale Tendría que haber reventado Más enemigos en la zona Es para el tema de las fotos y eso Pero bueno No ha estado mal Acá yo te he dado un poco Anda Los sensores de movimiento No sé dónde estaban La verdad No podemos dejar que Hammerhead Siga armándose Y esos tanques excavadores Destrozarán los almacenes Espartiré lo que queda Del equipo de Sable Por la ciudad Con varios objetivos Sus hombres deberán dispersarse Vale ¿Qué quieres que haga? Protege los transportes Transitaremos con varios vehículos a la vez Prepárate para ayudar Para todo el que lo necesite De acuerdo Una vez colocado el equipo Nos centraremos en Hatterhead Mantente alerta Hay vidas en juego No me gusta lo que percibo en su juego Voy a tener que dedicar tiempo A la gente Me da mucha lástima Pero no la decepcionaré Veamos si puedo pinchar Las comunicaciones de la policía La ruta está despejada No se ve en los ciles Piso Franco 2 Listo para la recepción Vale De momento vamos bien Bueno Por su momento bien Pero no va a acabar bien Eso bien Sí, sí Voy, voy Voy para allá Tranquilidad Atención Tenemos hostiles de Hammerhead En rutas de transporte Hostiles armados No durarán Vale Ahora lo tenemos que escoltar A la policía No sé si esto será Un nuevo tipo de delito Pero no es posible Es posible Vale Vale Yo creo que lo mejor Es ir Ir así Por las farolas y tal Vale Sí, sí Sí, sí Pues vamos Ok Pues se lo hemos liberado otra vez Siempre anda a la gresca Seguramente porque no les dieron El pecho de pequeños Vale Se han metido por allí Se han metido por allí Y no me lo esperaba La verdad Venga ya, tío Hombres de Hammerhead ¿Cómo nos vieron? Proteged la tecnología Sorpresa, sorpresores ¿Sorpresores? Sí, ahora es una palabra Hammerhead tendrá un topo En el departamento Que le ha facilitado las rutas Vale ¿Qué ha salido más detrás, tío? ¿En serio? Estoy en el aire Estoy en el aire Y os voy a reventar Bueno Mientras no vengan Los jetpacks Vamos bien La verdad No, en serio, tío Estos no, tío Estos son los más pesados Yo tiraba más de besoso No sé Parece que he tirado más, ¿no? No, no Igual he tirado más sin querer Y me estaba equivocando Aquí de botón Puede ser Claro, claro Porque le estaba dando el R1 Para tirarle tres arañas Y lo que he hecho Ha sido tirar el matriz De suspensión Que es lo que tenía seleccionado Vale, pero parece que el tío ese ha caído Es lo importante Vale, parece que a estos ya Nos hemos ayudado Están ahí abajo Eh, sí Vale Dime que esto es una eliminación Y he quedado en golpe Vale, creo que sí ¿Otro? ¿En serio? ¿Veis, tío? Si es que le doy No le hago absolutamente nada Le estoy pegando por la espalda Y no le hago absolutamente nada Este enemigo está Completamente roto Tío, pero cae ya En serio Es que encima se levanta Y me mete una que flipa ¿Sabes? Quedate ahí pegado ya A la pared, hostia Pero que no cae Vale, ya Por fin Ya era hora, tío Pesadísimo el enemigo ese Entre ese y el del jetpack Tenemos aquí Unos enemigos Interesantes En este DLC Ahí está el del jetpack Ven para acá Ven para acá Anda que tengo la concentración cargada Venga, venga Venga, venga, crack Eh Joder No me ha dado tiempo De hacer otra eliminación Me revientan Vamos a escondernos un poco ¿Qué hace esto aquí? No Hostias Pero por qué no paran de salir enemigos de estos, tío ¿Quieres dejarme en paz? Vale Recupera, recupera salud Oye, tío, es que Puedo esquivar a uno Pero si después me viene El de los jetpack Aquí a liármela Venga Fuera del jetpack Tío, es que Esquivo Pero no se puede esquivar bien Es que lo que me está disparando Es la torreta, tío La torreta hay que reventarla En cuanto llega Fuera ya la torreta No, no, no Tienen la tecnología Le evitaré la responsabilidad A Yuri Lo haré Voy a hacerlo Oye, araña Tú no dejes de seguirnos ¿Vale? O ese era el plan Me encanta que los planes salgan bien ¿Sabes, araña? ¿Este era el plan? ¿De verdad? Voy a perderlos Vuestra parada A ver A uno los voy a perder seguro, ¿no? A ver Es imposible que los pare ya Vale, ¿y esto? Ahí está Una más Rápido Buf 500 metros Está muy lejos No sé ni dónde está Estoy yendo por aquí Parece que vamos alcanzando Anda, mira Si me lo voy a encontrar de la frente Hola, ¿qué pasa? Adiós Y nos queda uno más Buenísima Buenísima Y paramos el camión Ahí está, perfecto Vale Joder, tío Primeros auxilios Aseguraos de que Ugencia Se está despejado Y sabe que llevamos Sabe Sabe lo que llevamos Era todo una trampa Para apartarme del verdadero objetivo de Haber Debo ir con Yuri Aunque habrá atacado a la comisaría Habían trasladado a la tecnología de SID Yuri parece estar bien Físicamente al menos Madre mía Madre mía Está el Hammer de este Reventando a toda la policía La está liando Pero bien Por cierto Siempre está Siempre está lloviendo En este DRC ¿O qué? Podría dejar de llover Buah, la que ha liado Oh, no Lo siento, Yuri Debería haber estado Sabía exactamente lo que estaba haciendo Ha ido directamente donde ponía Proyecto Olympus ¿De qué se trata? No Ahora lo tiene él Lo atraparemos Lo sé ¿A dónde vas? A enseñarle lo que es el miedo Eh, eh, eh Respira, un O te apartas O tendré que detenerte Yuri, debemos trabajar juntos Tienes que quitarte de mi camino Esto no puede acabar bien No tiene pinta de acabar bien, la verdad No me puedo creer como la he cagado Esa mirada Debo encontrar a Hammer Que tantas que ella ¿Pero cómo? No tengo el rastro Una alarma de palabras en la frecuencia policial Quizá alguien le cune a Hammerhead Mientras espero debería salir A ver qué cuentan los hombres de Hammerhead Bueno Mientras espero yo estoy subiendo a la torre de los Vengadores ¿Por qué no? ¿Por qué no? Subimos a la torre Mira, el corredor de Padreo Hay disparos Solpechamos de la magia Necesitamos agentes cerca de Vanderbilt Vale, voy por allá Hola, buenas ¿Y si os sentáis un rato a hablar de vuestros sentimientos? Eh, ¿qué es? ¿La magia contra Hammerhead o qué? Sí, parece que sí ¿Sí, eh? Ah, ¿pero qué haces? ¡Toma, esta es Peter Van! Eh, Peter ¿Sigues liado? Un poco más ¿Por? ¿Pasa algo? Es que... Bueno, tengo ganas de volver a salir por ahí Ir entrenando Poner a prueba mis habilidades Más que no me voy a ir Lo siento Es que las cosas están... Lo sé, lo sé, lo sé Estás liado Estaba pensando ¿Por qué no voy contigo? ¿Contigo? ¿A dónde? Sí, ya sabes Como a una de tus misiones O aventuras O patrullas O lo que sea Acabar con los malos Detener al... ¡Más! Esas cosas Las cosas que hacen los superhéroes Creo que aún es un poco pronto, Miles Pero agradezco la oferta, de verdad ¿Por qué? Pues... Porque no es como en las Félix Puedes hacerte daño de verdad Ahora mismo hay gente muy chunga por las calles ¿De alguna forma tengo que aprender? Lo sé Lo haremos juntos pronto, ¿vale? Lo prometo Vale Gracias, tío De repente me siento, viejo Pues un poco Bueno, Miles tiene ganas de ayudarnos Hombre, yo no rechazaría una ayuda Eh, Peter Así te lo digo Pero bueno Sí que es verdad que es pequeño Tienen que aprender Ayudando primero a la gente de a pie Y ya después empezar a meterse como mafiosos En fin Vamos a ver... No sé Mira, un delito Vale Pues vamos a hacer el delito Vamos a hacer el delito Es lo que... Tenemos alguna novedad Quizá podamos usar a Yuri Como personaje Sería interesante Sería interesante Y no lo descarto ¿Qué tenemos aquí? Descarta a los Félix Vale, tarde Me han visto Vamos a tirar esto Y vamos a empezar a tirar minas Hola, buenas Bueno Pues ha estado bastante bien Pues ha estado bastante bien Esto lo he aprendido De lo de los artilugios Los desafíos artilugios De... De Scribon Aquí hay una base de estas No sé si entrar Vale Vamos a ir para allá A ver si ha sido Yuri Eh... Llevamos 27 minutos No sé cuánto va a durar esta misión Que vamos a iniciar ahora Quizá debería hacer este delito Y dejar la misión esa Para otro episodio ¿No? Sí, sí, quizá Sí, sí, sí Vale, hay que reventar a estos Pero también hay que reventar a los otros Hay que reventar a los dos Sí, sí, sí Ahora me toca Lo que tú digas, crack Venga en todos A los dos con una sola mina Vale, pues Yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que como Segundo episodio Ha estado bastante bien Eh... Mira, llevamos en menos 30 minutos Es una realidad Pero Es que No me gustaría meterme en esa misión No creo que No creo que sea una misión corta Tiene pinta de que va a ser Algo importante Así que No sé Eh... Quizá meternos a acceder a una base Mira, aquí hay una Aquí hay una base Y allí Acaba de salir un delito Así que vamos a ir para allá Vamos a ir a hacer Ese delito ¿Vale? Vamos a Reventar aquí A quien haga falta Vale, vamos a ir con sigilo Que creo que puedo Proteja a la policía Vale Me ha desconectado el mando Tenía el otro cargando Así que Por favor No me jodas Vale, está cargando Mío Vale, terminemos esto Por favor Vale, vale, vale Vale Creo que lo puedo hacer con sigilo Esto, eh Hostia, es mola que puedas Hacer delitos con sigilo La verdad Es más cómodo, tío A la larga Es más cómodo Más rápido Más todo Adiós 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 Eh... Queda uno ¿Era el último? Pues sí Era el último Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós